Yo sí quiero comentar, bueno, pues obviamente el tema del Tratado Comercial TEMEC se llevó a cabo ya aquí en el Senado un foro. Obviamente estamos nosotros muy atentos con los últimos acontecimientos, lo que está sucediendo, no únicamente en Estados Unidos, también en Canadá. También es un tema que si bien es cierto el presidente Trudeau había manifestado la posibilidad de que se iba a estar aprobando a la brevedad, pues no ha sucedido. También entendemos que están en un proceso electoral y por supuesto el compromiso que podemos hacer desde la comisión es estarles también proveyendo de información que nosotros podamos tener a la mano para alimentar de alguna manera. Y digo, finalmente sabemos que sus equipos lo hacen, pero que ustedes puedan tener la información y esto pues obviamente lo haré en coordinación con la Comisión de Economía que preside Gustavo Madero. Por otro lado, el 45 aniversario del Convenio de Trabajadores Temporales con Canadá, la verdad que sí fue un tema de la interparlamentaria que tuvimos en el pasado mes de febrero. Obviamente hay una excelente relación de México con Canadá, por ahí también se les hizo llegar una memoria, creo, de los trabajos que se realizaron en la interparlamentaria. Y con mucho gusto, yo creo que sí es importante que lo podamos abrir, sobre todo hay embajador de Canadá en México recién llegado también. Y también compartirles que estaré buscando la posibilidad de que en la próxima reunión de la comisión podamos recibir al embajador de Estados Unidos aquí en México, con quien tendré una reunión el día de mañana y le voy a solicitar que venga la comisión y que lo podamos conocer y sobre todo conocer de viva voz cuál es la perspectiva que se tiene de precisamente la aprobación del T-MEC en Estados Unidos. Gracias. ¿Algún otro senador que desee hacer uso de la voz? A ver.